Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Caesaria, creo que se llama así, es que tiene un nombre medio raro En el episodio número 2, recordemos que en el episodio pasado lo dejamos justo aquí porque estábamos ampliando esta zona Yo estuve pensando varias maneras para aprovechar todo el espacio que tengo por acá Va a ser, en primer lugar, pues quitar todo esto porque realmente eso lo molesta Esos, que son esos eh, parecen osos, parecen borregos, no tengo ni idea, no, 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 no Está abajo, es por acá, ahora, esto por aquí Está, la verdad que estuve pensando hacer todo esto mientras no agrada, pero dije no, para que luego, pues vean cuando hago ita Y que digan, no, es que, es que hiciste trampa o algo, porque es que realmente en ese juego no se puede hacer trampa porque los recursos prácticamente son limitados Así que, el juego te hace trampa solo, es lo que hay Muy bien, así más o menos, ok, ahora lo suyo sería quitar esto Es que, es que aquí empecé mal todo esto Es que aquí empecé mal todo esto Ah, primero voy a empezar con la construcción de casas para conseguir Digo que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ajá Un pozo Ah, sí, sí, sí Creo Un pozo aquí Un pozo acá Ah, prefectura Si Sí A ver, esto, como era, ¿cual era la prefectura? Un pozo por la pregunta Un pozo acá Y acá No sé por qué se hace camión, vale Un pozo, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos, tres, cuatro, trampa Un pozo, tres, cuatro, tres, cuatro, siete Si, si, sí Justo estaba pensando en esa carretera Ya está mal estando un tanto, a ver, me sumo para acá, carretera, acá, así, ajá, y no puedo construir así que así está, ahora por acá voy a hacer lo mismo, prácticamente voy a estar haciendo así todas las calles, estas van a ser como unas cuadras, y, 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 aquí lo justo sería poner, a ver, si trompo este ingeniero, podría poner aquí, si, bueno, no sé por qué algunos salen a la vuelta, es luego seguirle, sí, 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 bueno, igual me voy a hacer jugando y no sé una correcta manera de optimizar espacio, pero primero estoy haciendo así que ya no, voy a tener que quitar todas esas casas porque molesta, no, voy a salvojar a mucha gente, jejeje, es que se ven súper extraños esos vagabondos, hasta se llevan su bolsa de, pues no sé lo que traigan, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien, pero si pueden poner otras casas, no sé por qué antes no lo hicieron, a ver lo estamos haciendo, a ver, ¿no? Vale, ahora, prefectura por la here, prefectura por, así, ¿verdad? Fuente No, era pozo 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 aquí Pozo por acá Me voy a acomodar Esto otra vez, tengo problemas con esto de la silla Solo checo Si estoy grabando Si abre esta previa Si está grabando la pantalla Si está grabando Sigo por eso Vale, ahora Los templos los voy a quitar Y los voy a poner en otra parte Es que no puedo construir carreteras por aquí, ¿verdad? No se puede Puentes Entonces lo ideal sería Yo creo que los templos los voy a poner por acá Para la gente devota Que venga lejos Debería de poner una manera de moverse cuando tengo esto de la pala Porque Este, tengo que poner Una manera de construir y después quitarla Así para poder moverme a través del mapa Eso es medio molesto Y aquí Sigo igual Sigo igual Con casi Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, ocho Carretera Carretera Ahí está Si tiene Los trabajadores son esos mismos, ¿no? Creo que sí Si no Como es Como es Además Como diablo Se lleva aquí Esta es una área que no puedo usar No No Busqué esto No Aquí No No se puede construir Y esto tampoco Es para quitar No Casi Dinero Ah Me parece que esto es más poquita Se va a ayudar Dinero Construye y mantener la élite Cuesta dinero Roma te ha dado suficientes escenarios para empezar Pero no será suficiente para cumplir tu cometido Eventualmente tu ciudad crecerá más allá de las rutas De los recolectores de impuestos De ese lado Construye foros como base para los efectores de impuestos adicionales En otras partes de tu ciudad Mejorar casas Pagan más impuestos ¿Qué más decía? No vi el otro Nada Bueno No importa Esto necesita generar dinero Así que voy a construir otra Otra de estas Nada Aquí Granja Grancatrio Que no se puede Porque está Comado No sé si borro esto Vale Blanca Grancatrio Por aquí Por aquí Por acá Esto no se preocupen Que ahorita le pongo Eh por cierto Creo que eso ya lo había hecho Eso sí Incluso hay No hay Entonces ya sigo expandiendo esto Una que hay por aquí Ahí está ¿A qué más falta? Aquí cabe una, dos Vale Sí, 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 sí 4 4 4 4 4 4 4 4 Esto Seguramente lo vaya a cambiar Y lo voy a poner por acá ¿Dónde estaría? Es que ahí Bueno, lo puedo poner aquí, pero Pero darle una mejor manera Una mejor vista Lo puedo poner por acá, no sé Aquí tenemos que construir pozos La gente de esta ciudad se le queman las cosas Es que no sea tonta Y luego prefecturas Prefectura, prefectura Prefectura Listo Ahora Este Voy a tener que quitar esta Es que necesito tener acceso a la calle Sí, pero hasta aquí llega Llega, sí Qué genial A ver, entonces tengo que quitar este Y ahora Esto por aquí Y así Por aquí Otras de esas Es que Es que Pues ingenieros Ajá Ahí va Y ahora Lo ideal sería Es que Lo puedo poner En plan aquí Y luego Al lado Estos Estas cosas Aquí necesito Tres Tres de estos Un Dos Tres O sea arriba Ya Ya sería simétrico con lo otro Si No necesito Trabajador Si, yo me lo dijiste muchas veces Pero aquí Sigo recto y esto lo puedo poner por acá ¿Si verdad? Si, si, si En este caso Un foro Ahorita voy a un foro No sé No, no No, no Un poquito más para acá Porque aquí puedo poner el templo Templos pequeños Puedo poner un templo por aquí En plan En modo recto hay otro aquí Y aquí en medio del senado Es que estaría muy escondido Ese es el problema Bueno, siempre los pongo para acá enfrente Si Si El senado si lo quito Lo quito hasta aquí Y luego lo pongo por Senado Pongo por acá Un senado Un senado Vale Ya tenemos un senado Están súper rápido con esto de las calles Con estos templos me voy a tener que quitar entonces ¡Ahhh! Esto está generando dinero Menos 66 de las indecuadas medidas de prevención permiten Un incendio Incluso las llamas están barriendo parte de la ciudad Venga, 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 venga Venga, esos malditos perfectos ¿Qué están haciendo? Oye Pozo Perfector, 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 perfector Rápido, rápido, rápido ay no puede ser, acabo en todo si me voy a tener que sacrificar, no, diéndolo poquita, no, solo espero que nos extienda sacar fuego, menos 160, no puede ser, tengo que quitar algo, si quitar eso cuánto me no, 6 no más, en serio, vale yo que pensé que tenía recursos y me acabo de dar cuenta que no, ya me acabo de hacer todo el dinero que me ha ayudado a romper, no lo he invertido exactamente bien que digamos, si ya lo están apagando eh, es que por aquí necesito poner muchos de estos, yo creo que todo esto lo voy a poner de, de estos tipos y no me dan dinero por eso vaya tipo vale, aquí estoy haciendo un cenario, 7% de desempleo bueno, pues es un record realmente, una ciudad donde solo hay 7% de desempleo muy poco, muy poco desempleo, pero tan, tan grande cosa yo creo que aquí se vería súper genial, un jardín justo enfrente del cenado porque es así como, vienes aquí, te arruinan la vida estos ingratos y enfrente pues te puedes necesitarle un jardín para llorar, no sé, es un pensamiento muy pesimista menos 286 cenarios, tengo que generar dinero, para ello necesito que voy a poner un colegio, un colegio lo puedo poner por aquí, ¿no? yo voy a poner el 2 no hay ni más, ya puse 2 y podría poner, sí, eso está bien, ok lo malo es que está voy a hacer textura si ya necesita trabajadores, pero es que, pero si ya tiene mucha población a ver, ¿cómo empleo? pues ingeniero, jardín, infraestructura, granjas, mercado, granero, almacén que dios, ¿eso es un almacén? no le doy, ¿eso es un almacén? voy a quitar esto yo creo que aquí tendría que poner entonces, a ver, ¿cómo le hago? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que ya tengo menos 599 baños públicos a ver, ahora que se está quemando, me cago en todo pero si aquí hay prefecturas y se va a extender el fuego, ¿verdad? voy a tener que quitar esto y esto y esto para que no se extienda el fuego ay, ya comencé que el Grembley iba a ser súper fácil ya nos damos cuenta que no es así no lo sé entonces es que sigo, sigo perdiendo dinero y no lleno nada no tengo ni idea cómo voy a ganar dinero jardines, mensajes de tus escribas Puedo hacer un taller, una almería, y eso cuando me da esto está bulleado, no, un test de cerámica, también está bulleado, acabo en todo, un fog, también está bulleado, creo que fue mi culpa porque decidí tener, decidí jugar un juego que aún está en desarrollo, o sea que todavía no está terminado, pero es que me gustó, me gustó la posibilidad de poder construir así como tipo Minecraft, o sea no tipo Minecraft de cubos, sino Minecraft de que tú puedes construir lo que tú quieres, o sea puedes hacerte tu ciudad, aunque aquí tengo fondos, y ya me los sacaré a los Roma, así que de lo temprano va a venir alguien a destituirme, pues debería ser solución, para matarlos, no, en serio no se puede, ojalá se pudiera, porque si se pudiera se lo hiciera, ok, ok, me había problemas de resolver, este, es que yo creo que este, podría generar dinero si tuviera acceso, construirse entre una espejo, entonces todo este terreno es de este granero, o no sé qué es, mientras este terreno, si están produciendo dinero, work, not work, cierran, cierran, del resto de los denarios, pero al final me los voy a cagar todos, bueno, ya me los acabe, digo, voy a tener mucha deuda, y no voy a poder cumplir con la demanda, voy a ver ahorita si crece algo, con eso de los trabajadores, porque se supone que tengo, tengo muchos empleados, bueno es que realmente solo tengo un mercado tres mercados y estas dos granjas entonces estas son las que deberían de generar mucho dinero me construí un pozo por aquí pozo por aquí dos prefecturas calles y ahora ah granjas granjate yo creo que así va a ser la manera en la que voy a ganar dinero y eso que es? cero de mano de obra ampliada diez requeridos entonces tengo que ir con alguien y decirle si yo necesito trabajador aquí dicen diez manos de obra diez manos de obra diez manos de obra mano de obra entonces el problema es que tengo que poner justo al lado de una granja mil doscientos de modo voy a tener que invertir a ver si me sale al final de cuentas un pozo un pozo un pozo un pozo el objetivo es ay es que si yo con esta la granja el objetivo es ganar dinero para cubrir mi deuda que se está haciendo bastante que se está haciendo bastante pozo pozo realmente no necesito dos necesito dos prefecturas para que esto salpare en el fuego y calles y aquí no queda otra granja o si? o si? y aquí granja granja de trigo pero la necesitaría aquí quitar esto y voy a poner aquí una prefectura y otra y otra y otra y por aquí un pocito y por aquí otro pocito y otro pozo eso debería asegurar que no se me va a estar quemando todo puede ser puede ser aquí estoy quitando espacio espacio que podría utilizar pero menos 2044 voy a esperarme un momentito a ver si esto crece a ver como va esto ah no se que en vez voy a subir hoy no no 2123 esto va hacia abajo creo que 20 de mano de obra visita el asesor de puntuación entonces necesaria 650 y esto lo puedo mejorar ok eh no tengo ni idea celular permite escapar del ruido que el asociador ha sido ofreciéndose a uno la frescura de un verde oasis todo el mundo quiere un jardín junto a su casa si, 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 pero eso no se ve muy caro a ver donde hay problemas yo escucho como que alguien esta pidiendo para que hiciera no se no aún no disponible que es esto instrucción laboral ya tengo menos población antes tenía mas no menos 2200 creo que esto esta funcionando un poco es entonces donde podría quitar estas dos prefecturas ah podría dejar esto y quitar todo esto y aquí poner otra granja si esto creo que si esta bajando creo que si esta funcionando aunque sea un poco esto ya tiene ser menos obra work no work working working realmente no se lo que esta moviendo porque es que eso el juego no lo explica pero ya me imagino que este ah no tengo entonces lo ideal seria hacer mas casas por aqui para eso o menos 2289 esto esta subiendo no esta bajando como deberia vale eso asi mmm parece que si perfecto esto por aqui ahora casas casas aproximadamente no por aquí no por aquí no por tanto 가까 que 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 por aqui otro de estos otro de estos un proje Esta prefectura debería valer, no, no tengo ni idea, aquí también podría poner unas casas, pero es que necesito poner, yo creo que enfrente podría poner un pozo y una prefectura, un pozo y una prefectura y quitar esto, pero es que esto también debería quitarlo, ay no tengo ni idea, creo que me va a pasar un poco del tiempo, no sé, mil setecientos pero, pero y esto, es que esto no está funcionando, amar, agua, riesgos, entretenimiento, educación, salud, puestos, eh, puestos, o sea estos son lugares que podría usar, son lugares que no puedo usar porque son ocupados, vale, dos mil ochocientos nueve, menos dos mil ochocientos nueve, yo creo que aquí, yo creo que aquí dejé mis episodios, espero que les haya gustado, 344 a.C., no, after Christ, este, este, esas demás, bien, si, aquí dejaré mis episodios, espero que les haya gustado, ok, y ahora estamos en septiembre, eh, y la deuda crece, bien, si, aquí, que no te muevas, dejaré mis episodios, espero que les haya gustado, que me dejaran comentarios con una recomendación, o si alguno de ustedes ha jugado este juego, porque no sé cómo va realmente, porque no estoy ganando nada dinero, es más, lo estoy perdiendo cada rato, y es que no sé cómo va, parece que no está generando mucho dinero esto de las granjas, de, de chese, todavía no ha empleado a nadie, si tampoco, tampoco, a menos que tenga que construir casas por aquí cerca, para que eso se emplee, si, yo creo que al final voy a tener que hacer eso, si, y nos vemos en el siguiente emplee, ese seguramente lo voy a subir el veinti-, 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 veintitrés, veintidós, por ahí, y creo que hoy, justo hoy, que es sábado, oye, ¿qué son estos, eh?, ¿dónde va?, ¿son del templo?, parece que sí, sí, este, hoy se va a subir Mundo Patuno, episodio número veinticuatro, creo, y, bueno, esto sería todo, y nos vemos, hasta la próxima, adiós.